¡Hey, hey! ¿Qué pasa, jugones? Bueno, una semana más por aquí, sí, chicos, y estamos aquí de buen rollo con la musiquita, la fiesta y tal, porque por fin ha llegado el DLC, vamos a jugar a Cayo Perico, sí, señor, ¿vale? Muchos de vosotros a lo largo de esta semana ya habréis visto muchísimos vídeos, muchos de vosotros ya habréis jugado, ¿vale? Y otros no, porque la verdad es que vale una pasta, ahora lo veréis en el vídeo, vale una pasta bastante chula poder jugar. Todo esto estaba en el aire, era todo un poco incierto, mucha gente decía muchas cosas, ¿vale? Pero hubo un suscriptor que dijo, ostras, creo que poder comprar el DLC va a costar 10 millones de GTA dólares, ¿vale? Eso me pareció muy curioso, no ha sido así, pero no iba mal encaminado, porque luego para poder hacer las misiones, como veréis, hay que gastarse una pasta bastante maja. Pero eso lo vamos a ver en breve en este vídeo, pero antes, vamos con la intro y con saludos a nuevos suscriptores. Bueno, chicos, vamos a saludar a los nuevos suscriptores. Como siempre digo, solo puedo saludar a las personas que tenéis vuestras suscripciones en público. Y además, hoy no voy a decir a todo el mundo, porque sois un montón, pero un montón gigante, en 15 días que no he hecho vídeo, pues eso, sois un montón de nuevos suscriptores. Así que si este vídeo tiene bastantes likes, vamos a ponerle unos 25, 30, ya veis que no pido mucho, ¿vale? Si conseguimos 30 likes rápidamente y quizá a lo largo de hoy o mañana, hago el siguiente vídeo corriendo, corriendo y saludo a más suscriptores, ¿vale? Bueno, pues esos nuevos suscriptores sois Alfono Key, Carlos Buenrostro, Carlos Tremont, Crazy Insiders, Fernando Neiva, FranTVZ85, ITM Daniel On YT, Juan Pro González, Me Llamo Fer, Miguel Ángel Lavalle, Misael Rodríguez, Natsuki Inero, Nexus HD11 y Vicorino HD. Quedé a todos vosotros, chicos, un millón de gracias por haber llegado a este canal. Espero que os guste mucho el contenido, como digo siempre, ¿vale? Y que os quedéis mucho tiempo por aquí, ¿vale? Y lo dicho, al resto de personas que no he saludado, a ver si llegamos a esos likes rápido, rápido, y sigo haciendo vídeos y saludando a personas, ¿vale? Vale, chicos, y ahora sí, vamos a ir a ver cómo se inicia Cayo Perico. Muchos de vosotros estaréis pensando, ostras, pero necesito comprar algo en especial, cómo se inician las misiones. No, chicos, es muy sencillo. Os vais a la zona del casino, dais una vuelta alrededor, por fuera del casino, y veréis que en una de las paredes hay una cosa nueva que antes no estaba. Es un club, ¿vale? Así que os metéis dentro de ese club. Ya veréis que está muy guapo, muy molón, con mucha música y tal. Zasca, zasca, zasca. Y ahí es donde empezará todo esto de Cayo Perico. No necesitáis nada más, ni de momento, ni comprar nada extra, ni nada por el estilo. Vale, chicos, yo cuando llegué al club estuve abajo bailando, porque llegas y te dice que te pongas a bailar. Pues yo hice caso y me puse a bailar, y vi que no sucedía nada. Y es que no es eso. Cada vez que vais a un club nocturno, sea este, o sea de alguien que está en la partida que tiene un club nocturno, o incluso el vuestro, cuando vais al centro de la pista te dice que bailes. Y yo estuve un buen rato ahí bailando pensando que me iban a mandar a hacer algo. No, chicos, dentro de este club tenéis que buscar la M de Madrazo, ¿vale? Así que me fui a buscar la M de Madrazo, que está dentro del club, y veis que no está Madrazo, está el hijo de Madrazo, que le llamaremos Mini Madrazo y luego más adelante veréis por qué, ¿vale? Bueno, cuestión, está el hijo de Madrazo en un reservado, el portero nos deja entrar, y también está su madre, ¿vale? No sé si os acordaréis, aquella señora que Trevor y ella se enamoraron, pero al final no pudieron estar juntos, porque, bueno, Madrazo es un tío muy peligroso, y la mujer por proteger a Trevor le dijo que volvía con su marido, ¿vale? Y eso a Trevor le rompió el corazón, ¿vale? Y también hay unas chicas, ¿vale? Como podéis estar viendo. Vale, chicos, pues el hijo de Madrazo nos dice que nos quiere encargar una misión, y esa misión es ir a buscar a un tipo colombiano que se llama El Rubio. Un tío muy peligroso que tiene una isla suya, propia, y que va a hacer una fiesta en breve. Nos tenemos que colar en la fiesta y tenemos que mirar de robarles unos documentos. El problema es que este tipo, aparte de peligroso, tiene la isla llena de soldados y armada hasta los dientes, como también veréis dentro de un momentito, y la visión que nos están encargando no va a ser nada fácil. Para ello nos dice que vamos a necesitar comprar un submarino. Así que, tras hablar con el hijo de Madrazo, ¿vale? Me fui para afuera del local y me puse a buscar dentro de Warstock, ya sabéis, la aplicación que tenéis para comprar cosas en el móvil, un submarino. No es muy difícil de encontrar porque está en primera plana. Veréis Warstock y ahí está, ¡zas! Submarino. Y aquí, sí, chicos, aquí es donde viene la parte un poco más compleja, porque no nos han pedido dinero por el DLC, pero es que el submarino cuesta 2.200.000 dólares. Casi nada. Pero eso no es todo. Eso es lo que os costaría el submarino en la versión light, en la versión más cutre, ¿vale? Pero si os queréis dejar una pasta más, ya os digo que vayáis comprando una tarjeta Shard de las caras, ¿vale? Porque cambiar el color, que no es algo obligatorio, son 75.000. Cambiar la bandera es gratis, eso sí que es gratis. Yo puse la española, pues porque soy de España, no por otra cosa, ¿eh? Cada uno puede poner lo que quiera. Ponerle sonar, que creo que sí, el sonar es muy importante para un submarino, para que no se vaya dando por todos los rincones del planeta, cuesta 1.200.000 el sonar. Nada, nada, 1.200.000 de nada. Los misiles guiados, que de momento no me han hecho falta, pero no sé si más adelante sí que harán falta, 1.900.000. El taller de armas, eso sí que quizás es una tontería, pero bueno, yo lo cogí, 1.350.000 y los vehículos de la piscina central y el helicóptero, 3.360.000, casi 10 millones. Bueno, en verdad fueron 9.085.000 o algo así. Una pasta impresionante, una tarjeta Shard de las caras de verdad, ¿vale? Y vosotros diréis, bueno, ¿y los vehículos son obligatorios? No, de momento no, pero sí que veo que para llegar hasta el submarino o para salir del submarino vais a necesitar un vehículo, así que, vale, podéis ir con vuestra opresor y dejarla encima al submarino, pero tampoco os puedo garantizar que al salir siga ahí. Bien, bien, y luego el mecánico hasta ahí nos la va a traer, vais a tener que ir nadando hasta la costa, así que mínimo uno de los vehículos yo sí que se lo pondría para que podáis salir de ese submarino. Vale, chicos, en el momento en que estaba comprando el submarino, me encontré con Dreykus, ¿vale? Que, bueno, me dio un par de tortas, me salí de la compra sin querer y lo tuve que dejar para otro día, pero no por su culpa, sino porque estaba cansado, ¿vale? Pero le mando un saludo muy grande, no pude jugar con él porque estaba cansado y me fui a dormir, ¿vale? Le mando un saludo muy grande y con muchos ánimos porque, como veréis luego al final del vídeo, el padre Dreykus también está ingresado por COVID, como me pasó a mí, así que les mando a los dos un abrazo gigante con muchos ánimos, ¿vale? Y mucha fuerza y mucha esperanza porque esta enfermedad es una puñetera mierda. Perdón por la expresión, no debería haberlo dicho así, y espero que YouTube no me diga nada raro, ¿vale? Pero es como lo siento y por eso lo digo tal cual. Bien, bien, a todos vosotros os va a costar una pasta bastante gorda tener el submarino con todo, a mí me ha costado un poco menos porque me he encontrado con un dinero inesperado, ¿vale? Y aquí quiero hacer un pequeño corte saliéndome del vídeo, ¿vale? Porque es un dinero inesperado, el cual no lo quiero, en otro vídeo os explicaré qué ha sucedido, por qué tengo esa pasta ahora, ¿vale? La cual no quiero y me gustaría regalársela a los suscriptores. Pero para ello, para ello, necesito averiguar cómo regalar dinero a mis amigos o a los suscriptores o como queráis llamarlo, ¿vale? No he encontrado ningún vídeo que sea 100% real, todo lo que he intentado ha salido falso y es que antes sí que había una manera de dar dinero a los amigos, pero Rockstar lo quitó, ¿vale? Y bueno, que si alguno de vosotros sabe alguna manera, truco, alguna manera de que yo pueda dar dinero, a la persona que me lo diga le voy a dar una pasta impresionante, es decir, le voy a dar una pasta gorda, ¿vale? Pero tenéis que encontrarme el truco o la manera de que os pueda dar dinero. Y luego, después de eso, como ya vamos de camino a los 3.000 suscriptores, pues a más de uno de vosotros os voy a dar una pasta curiosísima también, ¿vale? Pero el que más dinero se va a llevar va a ser el que me diga el truco de cómo puedo pasaros dinero a los amigos, etcétera, etcétera. Ya está, ya está. Ahora vamos a seguir con el vídeo. Bueno, una vez que habíamos comprado, bueno, ya sabéis, a todo esto dejad vuestros likes, compartidlo con amigos y descubrid un truco que sea 100% real, no fake, ¿eh? Venga, vamos a por ello. Vale, ahora sí, chicos, ya está, seguimos. Una vez que ya tenéis comprado el submarino con todas las cosas de dentro, pues bueno, solo nos toca ir a buscarlo. Abrís el mapa y veis que en una parte del mapa, en el agua, ha aparecido vuestro submarino. Yo me cogí, creo que fue la opresor, sí, la opresor, y me fui hacia allí. Me fui a buscar mi submarino, ¿vale? Y me metí dentro. Una vez que estáis dentro del submarino, os encontráis a un tipo dentro de él que se llama Pavel, ¿vale? Y este chaval, pues está un poco loco, no sé si será de los años de estar ahí dentro, etcétera, etcétera, que está un poco taradillo, ¿vale? Pero bueno, representa que lleva el submarino él solo. Él es el jefe de armas, él es el timonel, él es el cocinero, él hace de todo. Es el que lleva el submarino solo, él solito. Este hombre nos va enseñando el submarino, nos va a decir lo que podemos tocar, lo que no podemos tocar, si tocas aquí estamos muertos, etcétera, etcétera. Es el que hace llamar al hijo de Madrazo, Mini Madrazo, por eso al principio del vídeo os he dicho que, ostras, se llama Mini Madrazo y ha sido porque este tipo lo llama así, me hizo muchísima gracia. Además, con ese acento medio español, medio ruso, la manera en que dice Mini Madrazo, me reí mucho. Y nos tenemos que fiar de que él nos va a decir las misiones y nos va a proteger. Bueno, vamos bien, ¿vale? Bueno, así que nos dice que nuestra primera misión es conocer a Juan Stricker, apodado El Rubio. Es jefe del cártel, productor de cocaína y su pequeña isla está mejor protegida que muchos países. Tiene un complejo fortificado con barracones, aeródromo, defensas marítimas y aéreas. Los documentos que tenemos que ir a buscar, que ir a robar, están más allá de todo eso, escondidos. Así que necesitamos un plan. Y para ese plan, lo primero que tenemos que hacer es ir a la isla y ponernos a investigar. Ahí es donde tendremos que ponernos a investigar y es nuestra primera misión llamada Inteligencia del Golpe. Vale, chicos, a partir de aquí tengo que deciros que las imágenes no son 100% mías porque para el vídeo me fui a ver que estuviese todo bien, ¿vale? Revisé el vídeo y al volver seguí el vídeo y no le di a la tecla de grabar. Esto es porque últimamente, bueno, la tienda, estamos en fechas navideñas, estoy muy cansado. Ayer empecé el vídeo a las 8 de la tarde y la verdad es que se me fue, se me fue. Os pido disculpas porque las imágenes que veis a partir de ahora no son 100% mías, ¿vale? Y las he tenido que sacar del vídeo de otra persona, ¿vale? Una vez que Pavel nos deja de hablar y ya podemos seguir haciendo las misiones, me costó un poco activar la misión, chicos. No sabía qué tenía que hacer. Di vueltas por todo el submarino, bueno, me volví loco. Y es que en el centro del submarino veis una mesa con una tablet gigante, ¿vale? Que es el centro de mando, por decirlo de alguna manera. Y ahí tenéis que darle al botón de activar la misión, de iniciar la misión, ¿vale? Y yo, madre mía, di más vueltas que un ventilador, ¿vale? Hasta darme cuenta de que era eso, ¿vale? Pero bueno, os vais a vuestra tablet central, activáis la misión y os dice que tenéis que ir a Los Santos, donde os estará esperando un jet privado, ¿vale? Así que me fui para allí y no solo estamos nosotros, vienen un par de chicas, vienen algunos colgados con pinta de mafiosos y fiesteros y tal. Y nos metemos en el jet. Me hizo mucha gracia porque vamos dentro del jet todos con la música ataca, ataca y en plan festival, ¿no? Y es que dentro del avión, pues ahí ya os podéis imaginar alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Y de aquí a la isla el viaje va a ser muy ameno. Bien, después ya llegaréis a la isla y ahí conocéis al rubio, ¿vale? El famoso rubio, el colombiano tan, tan chungo. Este tipo se pone a saludar a la gente porque representa que conoce a todo el mundo y cuando nos ve a nosotros nos dice, ¿y tú quién eres? ¿Vale? Y alguien nos presenta, un amigo, bla, 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 esto, lo otro. Y nos dice que conduzcamos el jeep y que lo llevemos a la fiesta de la playa, ¿vale? Ahí es donde realmente, chicos, flipé en colores, ¿vale? Muchas felicidades para Rockstar porque la isla es gigante, pero gigante, y está muy bien detallada, los árboles, las palmeras, la vegetación. Y digo que flipé en colores porque, madre mía, todo el camino hasta la casita de la playa o hasta la fiesta de la playa, mejor dicho, lleno de soldados, lleno de torres de vigilancia, soldados armados hasta los dientes, nos hemos metido en la boca del lobo. Así sin más, ¿vale? Y la verdad es que las próximas misiones van a estar guapas, pero vamos a flipar en colores, os lo puedo asegurar. Vale, chicos, bueno, llegamos a la fiesta y tal, allí pasan una serie de cosas, no vale la pena que os lo diga porque lo podéis ver en cualquiera de los vídeos de otras personas, algo con el disyoke y etcétera, etcétera. Y luego nos vemos en medio de la pista y tenemos que estar bailando un rato. Pero después de eso nos llega un mensaje que nos dice que salgamos de ahí lo más sigilosamente posible sin que nos vea nadie, ¿vale? Que salgamos de la fiesta y que nos vayamos a investigar cosas de la isla para poder conseguir los documentos, ¿vale? Ahí es donde van a empezar las próximas misiones y es donde lo dejé, porque ahora sí, ahora sí, chicos, hinchad este vídeo a likes porque si lo tenemos, si tenemos esos 25-30 likes hoy mismo, empiezo la siguiente emisión para que la podáis ver, ¿vale? Significará que os está gustando mucho el vídeo y que queréis que siga con las misiones de Cayo Perico. Ya está, ya está, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, como he dicho, que lo llenéis de likes y si no estás suscrito al canal, suscríbete, porque suelo traer un montón de cosas de GTA V, etcétera, etcétera. Así que si te gusta GTA V, este es uno de tus canales, sin más. Vale, chicos, ahora sí, venga, va. Antes de marcharme, como siempre os digo, vamos a ver los comentarios que más me han gustado del vídeo anterior, que son el comentario de Antonio García que dice Hola, amigo, me da mucho gusto que te encuentres bien. Eres un guerrero, ánimo y cuídate mucho. Amigo, un saludo desde México, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Antonio, de todo corazón. Un abrazo también para ti desde España. Y nada, que sé que no llevas mucho tiempo por el canal, pero espero que sí estés mucho tiempo por aquí con nosotros. Abrazos de todo corazón. Cómo no, el comentario de Benito que dice Menos mal que estás bien. Bueno, ahora para adelante y recuerda que la salud es lo primero. Dentro de poco se viene el DLC, sí señor, ya estamos en ello. ¿Qué ganas de algo nuevo después de tantos meses? Yo también, la verdad es que me apetecía mucho algo de aire fresco, porque ya estaba un poco agobiado, me estaba quedando seco de ideas. A ver si es posible que ese día estemos juntos y probamos la nueva actualización juntos. Grandes abrazos de tu colega Benito. Vale, Benito, aquí tengo que decir algo. Discúlpame tú y más personas que me habéis pedido jugar conmigo. Vale, pero cuando empiezo una aventura nueva, cuando empiezo una misión nueva, me gusta jugarla solo. Os explicaré por qué. Porque a veces si somos dos y uno se va por otro sitio a hacer algo y logra algo de la misión, no se graba y la gente no puede verla. Vale, y es por eso que no se ha avisado. Os pido disculpas. Vale, Benito, pero aún así no os preocupéis por nada, porque una vez que yo ya lo haya grabado, podemos jugar juntos sin ningún problema. El comentario de Cristian Miguel MB dice Mil gracias como siempre facilitando las cosas a los gamers de GTA V. Yo no lo tengo, pero es que aún así no puedo evitar verme tus vídeos. Si tengo la oportunidad de jugarlo alguna vez, tendré que pasarme por todo tu canal en busca de esos valiosos trucazos. Pues no llevo más que unos meses aquí y no los he visto todos. Wow, wow, muchísimas gracias Cristian por el mensaje, por este pedazo de comentario. Pero, vale, y sí, si algún día tienes GTA V vas a necesitar 8 horas para jugar a GTA V y 8 horas para buscar los trucos. Oye, un abrazo gigante. Vale, el comentario un poco desafortunado de The Tiger, vale, que dice copiándote de AuronPlay. Vale, vale, aquí tengo algo que decir chicos. No es la primera vez que me dicen esto. Y quiero dejar algo claro, espero que lo vea muchísima gente, vale. Vale, quiero dejar algo claro. Yo lo único que me he copiado de AuronPlay, lo único, es el saludo. Y lo he dicho muchas veces, que es porque AuronPlay es mi youtuber preferido, vale. Y me gusta mucho su saludo y me lo copié. Sí, lo admito, vale. Pero, pero, hubo alguien que me dijo hasta el nombre te has copiado. No, 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 vamos a ver una cosa. Ahí sí que quiero dejar algo claro. Pero, Auron Games, igual que Auron Juega, o bueno, Auron Games, sí, es una empresa que tiene 20 años ya, vale. Le puse ese nombre cuando la inicié, vale. Que es el nombre de mi mujer, al revés. Auron es Nuria, vale. Y en vez de Nuria Videojuegos, pues puse Auron Games, vale. Cuando yo monté esta empresa hace 20 años, Auron, AuronPlay, Raúl, todavía iban patinete. Es decir, era un niño, no tenía canal ni nada. Así que yo el nombre no me lo he copiado de él, vale. Es una casualidad que yo sea Irún y él sea Auron. Y lo que sí que he copiado de él es el saludo. Espero haber dejado esto muy claro, vale. Porque aparte del saludo porque me gusta, no he copiado nada de él, ni el nombre, ni la forma de comportarme, ni leches, vale. Y ya está, vale. Pasamos al siguiente comentario de Draikus, precisamente que dice, perdón, no había podido ver tus vídeos recién, me entero de lo del COVID. Gracias a Dios, ya mejoraste. Mi viejo en estos momentos está internado por COVID también. Vale, chicos, esto es lo que os había dicho al iniciar el vídeo. Y les mando un abrazo muy gigante a los dos, a Draikus y a su padre, para que salgan de esto lo antes posible. De todo corazón, un abrazo. El comentario del Rincón de Nauerfly dice, pedazo de trucos, amigo, te felicito por tu trabajo. Muchísimas gracias, Santi. Un abrazo gigante para ti también, vale. Y chicos, pasaros por el Rincón de Nauerfly. Tiene un canal muy chulo, con cosas muy curiosas. No son videojuegos, pero os va a gustar. El comentario de LegendX dice, ole, nunca viene mal recordar unos cuantos trucos. Me alegro mucho de que ya estés bien. Se te nota un montón. Y por cierto, ¿vas a subir al final algo de la Nintendo Switch? Abrazos. Pues verás, Legend, yo hará como dos meses y medio me compré la Switch y dije que me haría ilusión subir algo de Mario y cosas así. Pero, pero, aunque la Switch es una maravilla de consola y los juegos están muy currados, muy logrados, decidí al final que no. Porque cuando con la Play 4 subí el juego de Little Hope, tuvo muy pocas reproducciones. Parece ser que a la gente no le gustó mucho. Y entonces me di cuenta de por qué. La gente que sigue este canal lo sigue porque son fans de GTA V. Son super fans de GTA V y cuando subo otra cosa, pues apenas tiene visualizaciones. Y por ese motivo, este canal se va a quedar solo con videos de GTA V y no he subido nada de Nintendo Switch. Vale, pero, pero, no descarto en otra plataforma, la cual aquí no puedo decir nombre porque YouTube se enfada, no descarto allí sí que subir cosas de Nintendo Switch y subir otro tipo de cosas que no sean GTA V. Si os parece buena idea, os paso un día de estos el canal por privado para que os suscribáis, os unáis a él. Allí no se llama suscribirse, se llama de otra manera. Vale, si me escribís por privado o, bueno, por Facebook, por donde vosotros queráis, os paso el link porque allí ya tengo cuenta hace un tiempo. Vale, el comentario de Michel Ramírez Santos que dice No juego a GTA, pero me encanta ver tus videos y es genial que enseñes trucos. Espero que te mejores al 100%. Muchísimas gracias, Michel. Y me gusta leer esto porque ya van dos personas que me dicen No tengo GTA, pero me gusta ver tus videos. Y eso es todo un elogio muy gordo porque sin tener el juego que te vean, hostia, pues es una maravilla. Así que muchísimas gracias de todo corazón. El comentario de Oscar Alberto que dice ¿Sigue el casino de GTA? Es que dejé de jugar y no sé si el casino aún está. ¿Me podrías saludar en tu próximo video? Vale, Oscar, pues verás. El casino sí, sí que está. Y más ahora que acaba de salir el DLC. Y en una de sus paredes está el nuevo club. Si desaparece el casino no podemos jugar al Cayo Perico. Vale. Y claro que sí, claro que sí. Un saludo gigante para Oscar Alberto. Vale, de parte mía y de todos los suscriptores. Mil gracias, bienvenido a este canal y esperamos que estés por aquí muchísimo tiempo. Un abrazo gigante. Y por último, el comentario de Rex Toro 1020 que dice Mándame la invitación para que juguemos. Rex Toro y me dice Sunik. Y que la mejor es feliz día. Vale. Bueno, pues Rex Toro, me vas a disculpar. Vale. Ya sé que no te he enviado nada. Pero es que últimamente estoy jugando. Tengo muy poco tiempo y estoy jugando solo. Vale. Más adelante, cuando ya pase enero, quizás de cara para febrero, que vuelve todo a la normalidad. Volveré a jugar con todos vosotros. Te lo prometo. Y espero que podamos jugar juntos. Y ya está, chicos. Ya está. Voy a dejar el vídeo hasta aquí porque creo que al final me he enrollado un poco. Vale. Yo soy así. Me enrollo como una persiana. Espero que os haya gustado mucho, muchísimo. Dejad vuestros likes. Sobre todo, dejadlos lo más rápido posible para que sigamos con el siguiente vídeo de esas misiones. Uh, uh, de Cayo Perico. Vale. Y poco más. Que lo he dicho, que lo compartáis con amigos porque nos acercamos a los 3.000 suscriptores. Y ya se acerca nuevo sorteo. Uh, 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 uh. Vale. Que si te ha gustado el vídeo, dejes el like. Si no estás suscrito, suscríbete porque traigo muchas cosas de GTA V. Y que me marcho. Nos vemos, ¿cuándo? Pues en el próximo vídeo. Deu.